Un amor con muchas dos ideas Vamos a dar una para el otro Y todo el mundo tiene envidia de nosotros Yo tengo los pisos en la tierra pero floto Y aunque te puedes ir con otra y yo con otro Yo no quiero y vos tampoco, yeah Vamos a darnos la oportunidad Vamos a conocernos mucho, mucho más Un paso pa' allá y un paso pa' acá Tú y yo tenemos compatibilidad Baby, mía, todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby, eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dos ideas y libertad Tú no me conoces, baby, eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer, ¿sabes? Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con muchas dos ideas y libertad Oh, baby Tú, tú, tú Tú muy bien, lo sabes Tú eso muy bien, lo sabes Tú, 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 tú 나 Gracias. A la derecha. Gracias. 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 Lo siento. Gracias. Gracias. te quebres tanto, vale, aquí salió una, si, aquí está bien, ahí está la hermosa ingrata de Ingrid, hey hermosa ingrata, acá nos quedamos en el poema para mi abuelita Hilaria Chávez Cuevas, no, Hilaria, Micaela y Josefina, deja en México, Josefina, Micaela, Hilaria, donde tu voz nos conmueve y tu gracia nos fascina, siempre la dicha te lleve, hechicera golondrina, hallarás en tus afanes, otro clima, otra rebol, ya son cenas de arayanes, nunca la luz de este sol que dora los dos volcanes, guarda y el auro que esmelta nuestro entusiasmo leal, prenda que de noble, ya alta a la tierra y la peralta, a Josefina, Micaela, Hilaria, la inmortal. Se me deja gustar el poema como me gustó a mí porque obvio que gusto de recordar a las mujeres que me forjaron como hombre, a esas tres hermosas mexicanas. Gracias, exacto, que tú me viste en Acapulco, yo soy acapulqueño.